La cotidianidad del país sigue trazada por los temas económicos. En Teleantioquia Noticias le consultamos al ex ministro de Comercio y de Hacienda, José Manuel Restrepo, su visión sobre varios de estos asuntos. Hay muchos factores, pero claramente en los momentos más recientes sí ha habido incertidumbres, especialmente por todo el tema de la transición energética. Cuando uno habla, por ejemplo, de los recursos de hidrocarburos, está hablando de cerca del 40% de las exportaciones de Colombia, está hablando de cerca del 35% de la inversión extranjera directa, está hablando del 14% de los ingresos fiscales de Colombia. Cualquier propuesta que se implemente tiene que ser una propuesta que sea profundamente respetuosa de esa atracción de inversión. Hay que tener mucho cuidado en que una reforma tributaria termine elevando el impuesto combinado, ese impuesto que combina a los socios y a la empresa. Gracias.